Coni, Coni, por favor. Necesito que conversemos. Solo hablar, de verdad. ¿Sin reproches y sin sermones? Sí, te lo prometo. Ok. ¿Qué pasa? Mira, yo... yo me preocupo mucho por ti siempre. Siempre estoy pendiente de ti. Y esto no es reproche, pero de verdad creo que necesitas ayuda. Bruno, a ver... Está bien, yo te lo agradezco. Tú eres un gran amigo y te quiero mucho, pero de verdad yo estoy bien. ¿Y la petaca, Coni? ¿Y esas pastillas para qué eran? Bueno, nada. Me sentí un poco agripada y listo. Y la petaca, nada, no es tan terrible. De aburrida nomás, no sé. No es tan terrible. No estaba curada tampoco. Me estoy yendo a la pega. Bueno, pero no es lo mismo que me dijo la Camila. A ver, eso fue una vez, ¿ya? Y porque estaba mezclándolo con unos antibióticos muy fuertes. Te pedí que no me controlara. Ya, si tampoco quiero que te enojes conmigo. Yo quiero que... ...volvamos a ser los mismos amigos que hemos sido siempre. Está bien. Sí, en realidad yo también te tengo que pedir perdón. Yo a veces soy muy mala onda contigo y tú me tenías una paciencia. Bueno, ¿te extrañas? Sí, pues me extrañas. Yo te trato mal y tú ahí, siempre ahí. ¿Por qué será? Porque eres masoquista. No. No sé. Coni, lo que pasa es que... Yo... Mira. Vino. ¡Hey! ¿Qué te pasa, hueón? ¿Qué onda? Coni, lo que pasa es que yo... Yo estoy súper enamorado de ti. ¿Qué? ¿Cómo me decís que estás enamorado de mí? Coni, no me lo podías seguir aguantando, de verdad. Ya me estaba empezando a sentir mal. Chucha. No sé qué decirte. No me lo hagáis más difícil, de verdad. Yo estoy enamorado de ti, quiero estar cerca tuyo. Yo sé que necesitas ayuda. Gracias, pero... Pero es una pésima idea. ¿Qué es una pésima idea? ¿ Decirte que te amo? No, todo. Todo. Todo está mal. Las cosas no son así. Pero ¿cómo son entonces, Coni? Yo te puedo ver, de verdad. Mírate, yo sé que necesitas ayuda y yo quiero estar cerca tuyo. No soy una niña, ¿ah? No tenés por qué ser una niña para necesitar ayuda. ¿Pero qué te dijo que necesito ayuda? Es obvio, mírate. ¿Pero qué es lo obvio? Ah, ¿qué es lo obvio? Te dije expresamente que no quiero sermones, no quiero consejos porque no lo necesito. Pero... Pero nada. ¿Me quería ayudar? ¿Qué es eso, weón? ¿Desde cuándo estás leyendo libros de autoayuda? Mami, escúchame. Te lo juro. Todo lo que te estoy diciendo es lo que siento. Bueno, entonces está mal. Está mal. Porque eso no es amor. Lo que tú sentís es lástima. Es compasión. Y yo lo que menos quiero es que tengan compasión de mí, weón.